No, justamente yo quería hablar antes para impugnar la presidencia, bueno, bueno, entonces lo van a tener que defender, lo van a tener que defender, no fue votado el diputado Sperd, no fue votado el diputado Sperd y además yo lo quiero impugnar porque el diputado Sperd acusó, llamó intimidantemente a cárcel o bala contra la diputada Miriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño. No tiene la mínima propiedad, siendo aparte un monobloque, por lo cual ni le correspondería estar si se aplica el sistema DOT para las comisiones, pero además es un diputado que llama a ejercer directamente la violencia sobre otros diputados. Señor diputado Castillo, usted no tiene uso de la palabra porque todavía no le corresponde, así que sigue expresándose como quiera. Le pido por favor a las autoridades nombradas, le pido por favor a la señora Germana Figueroa Casas que me acompañe, al diputado Alberto Venegas Lynch que me acompañe, al diputado Lisandro Neri que me acompañe en la cabecera, al diputado García Arezca también, y a la diputada Caletti Pamela. Muchísimas gracias al presidente Javier Milei que me ha propuesto como presidente de esta comisión, muchas gracias al presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el señor Martín Menem, para proponerme como presidente de esta comisión, muchas gracias al Bloque de la Libertad Avanza y a su presidente Oscar Sago por ponerme al frente de esta comisión. Gracias presidente, gracias a la Libertad Avanza, gracias a Javier por esta designación, la verdad que voy a poner todo mi esfuerzo en la Cámara de Diputados y aquí en lo que sea posible para sacar el peso del Estado fenomenal que tiene hoy el sector privado y en esta comisión la verdad, siendo que vengo de fuera de la política, mi primera inmersión en esto, me parece algo impresentable lo que estoy viendo. Solamente que me gustaría... Es insólito, es insólito. Bueno, solamente me gustaría que tengan algo de empatía los diputados acá presentes que tienen generalmente la vida ya hecha y sepan que hay gente comiendo de la basura en Avenida Entre Ríos, así que lo único que pido es colaboración para sacar este país adelante después de la decadencia kirchnerista. Gracias. Viene una gran, una gran tarea, hay 46 millones de argentinos que están esperando ansiosamente que esta comisión y que la Cámara de Diputados trabajen para solucionarles parte de los problemas que la misma política le ha generado. Espero que estemos a la altura de las circunstancias. Habiéndose cumplido las formalidades que nos convocan, doy por cerrada la sesión anunciándoles y comunicándoles que en las próximas horas se va a estar avisando de qué manera se va a trabajar a partir de la semana que viene el proyecto de ley, bases y puntos de partida. Muchas gracias, muy buenos días a todos. En las noticias de último momento, Damián Copelian, el máximo responsable hasta ahora en la investigación del crimen de Tello en Santa Teresita, se intentó ahorcar en la cárcel, en su estado de detención, se intentó ahorcar Damián Copelian, pero me confirman las fuentes judiciales, le confirman a A24 que no tienen lesiones ni ningún tipo de consecuencias. Ahora está controlado, me dicen las fuentes judiciales. Reiteramos entonces una información que estábamos chequeando en estos minutos previos al programa. Damián Copelian, sindicado como el autor material del crimen de Tomás Tello, allí en Santa Teresita, se intentó ahorcar en su prisión, en su celda, pero fue controlado por el Servicio Penitenciario Provincial, no tiene lesiones ni ningún tipo de consecuencias. Esto es información que en instantes vamos a corroborar y ampliar con Alejandro Pueblas, que es el periodista de A24, que está trabajando cubriendo el crimen de Tello en Santa Teresita. Pero estos son, además, los títulos del día. Daniel, el padre de Tomás Tello, habló en exclusiva con América. El partido de la costa es un desastre. Se ocultan muchas cosas, como siempre digo, no tengo miedo a decirlo. Me sacaron a mi hijo. Nada, que haya justicia. Lo dijo el presidente Javier Milei. Dos tercios de las mejoras se verán en 15 años. Yo no voy a ver a la Argentina floreciente. Pero te tengo una buena noticia. En los procesos de convergencia, dos tercios de la mejora ocurren en el primer tercio. O sea, dos tercios de la mejora la ves en 15 años. Es una de las imágenes del día. Sacó a pasear a su caballo en un auto por las rutas de Córdoba. Increíble, pero real. Sucedió a la altura de Marul. Una pareja cordobesa registró el insólito y peligroso accionar del conductor. La cabeza del caballo se asomaba por la ventanilla de atrás. Increíble. De un R19 de color rojo. Solo en Córdoba puede pasar esto. Increíble. Más títulos. Los gremios del transporte se suman al paro de la CGT. La Confederación de Trabajadores del Transporte. Cata anunció que realizará el servicio de colectivos. Paralizará el servicio de colectivos y trenes en todo el país. El próximo 24 de enero. Habilitaron la feria para tratar amparos. Lo resolvió Enrique Lavier Pico. Las distintas presentaciones realizadas contra el DNU serán tramitadas por los jueces federales. Bueno, bienvenidos a todos. Hola equipo, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal Mariano? Díganme si la noticia del caballo era lo que nos faltaba. Era. Es increíble. Increíble, increíble. Ya está con nosotros el gobernador de Chubut. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Ignacio? ¿Todo bien, ustedes? ¿Todo bien? ¿Cómo lo trata la capital federal? Bueno, con buenas noticias. Hoy por lo menos pudimos resolver un tema que para nosotros era muy importante. Por el tema de pesca. Claro. Sí, así es. Conformar una mesa sectorial, creo que fue, nos fuimos muy conformes de esta reunión. Gobernador, ¿cómo está viviendo estos primeros, a ver, estos primeros días del gobierno de Javier Milei en la Nación, que también coinciden con los suyos en Chubut, en medio de una sociedad que quizás no esperaba semejante ajuste? Sí, yo creo que la preocupación, hablo a título personal, es que no creo que la sociedad resista otra frustración. Por eso queremos que al gobierno le vaya bien, por eso cuando hay algún reclamo o cuando hay algún planteo, siempre es con ánimo de colaborar, como el caso de hoy, que creo que en algunos puntos se manejaron con cierta torpeza, teniendo en cuenta que el gobierno es uno de los gobiernos más debilitados de la historia de la República, porque tiene muy poco peso parlamentario, porque no tiene gobernadores, y cuando se avanzan temas que son muy sensibles para algunas provincias del interior, de manera inconsulta, pasan estas cosas que ponen en jaque un montón de cosas que se están haciendo bien y que creo que debería haber más diálogo con algunos sectores. Puntualmente el tema del combustible, que usted viene de una provincia petrolera, por excelencia, digo, ¿no es complicado para la República Argentina esto de liberar el precio de los combustibles, de que prácticamente no existe el barril criollo, por ejemplo? Mirá, la desregulación tiene una parte positiva, tiene una parte negativa, la negativa es el impacto que tiene en un guarismo inflacionario, la positiva es que te garantiza el abastecimiento, más inversión, más divisas para la Argentina. Ahora, bajo la falsa premisa de soberanía energética, nos quedamos sin combustible a pocos días de las elecciones, y eso no fue un locado empresarial, ni fue un boicot, eso fue justamente porque se mantuvo pisado un precio que era insostenible. Cuando se sincera la brecha cambiaria, a las provincias exportadoras, la verdad que les sirve en un punto, pero en otro punto, las provincias como Chubut, que recibimos una de las provincias más endeudadas en dólares, por ejemplo, se nos duplica la deuda. Pero entre un punto y el otro, yo creo que sincerar la economía y desregular algunos sectores, no hablo de todos, me parece que puede ser positivo. Pero, gobernador, ¿está de acuerdo con lo que dice la ley Omnibus al respecto que dice, básicamente, que la única búsqueda de, por ejemplo, la compañía de bandera YPF, tiene que buscar mayor rentabilidad y que no puede no vender a precio internacional? No, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas con YPF. De hecho... No, no, con la ley Omnibus. Sí, con la ley, estoy hablando de la ley Omnibus, pero puntualmente algo que no se contempla, que es qué pasa con las áreas que no se están explotando. Para mí ese es un tema central. Nosotros en la provincia, si YPF no explota las áreas que no está actualmente operando, se las vamos a quitar. Se las vamos a quitar porque los recursos son de las provincias y las operadoras, no solamente YPF, hay otras operadoras más grandes que tienen inversiones en vaca muerta y en cuencas maduras, a la hora de invertir y armar un presupuesto, el 100 va para Neuquén y no quieren largar las áreas de cuencas que no están explotando. Eso hay que contemplarlo. No digo en el DNU ni tampoco en la ley Omnibus, pero como una política del gobierno y que coincide con una concepción liberal, que se compita, creo que debería avanzarse en restituir esas áreas a las provincias o licitarlas nuevamente. ¿Con la privatización está de acuerdo? Para mí sería absurdo. ¿Por qué privatizar una empresa que vale un tercio de lo que podría valer? Sí, que está ganando plata. Pero perdóneme, usted habló de que a las provincias le puede servir un poco el sinceramiento de los precios del petróleo. Una cosa es que se vaya saliendo de precios que puedan parecer irrisorios y otra es un aumento del 90% en un mes y medio. Realmente hay gente que le va a dejar directamente de usar el auto y para trabajar, si lo usa para trabajar, va a tener que encarecer muchísimo todo lo que hace. Porque, digamos, usted me puede decir, no, está bien, se puede llegar a recaudar más. Pero ¿es cierto que los petroleros de Texas vamos a un precio del barril internacional? Hay un nivel de regulación. Pero los petroleros de Texas no cobran lo mismo que los petroleros argentinos. Entonces, digo, ¿por qué? Y los argentinos que consumimos petróleo tampoco, cuando compramos la nafta, ganamos lo mismo que ganan en Nueva York. Digo, ¿eso no se contempla? Bueno, y sobre todo en el interior, donde los costos de logística son mucho más altos. Bueno, históricamente, en la Patagonia, nosotros teníamos un beneficio en el impuesto al transporte del combustible, que al ser nominal, ese beneficio que en algún momento implicaba el 50% del valor del litro, hoy es irrisorio. O sea, no estamos hablando ni del 0,001 del valor del litro. Creo que en esta vorágine de avanzar con todos los temas se cometieron algunas torpezas. Se cometieron muchas torpezas desde la comunicación, desde no contemplar que si llamás y buscás aliados gobernadores, incluso del sector de hidrocarburos, del sector de la pesca, podría haber sido, hasta incluso podrían haber dado muchas buenas noticias que pasaron desapercibidas. Bueno, pero debe ser lo que quiera hacer él. Digo, después que no lo dejen es otra cosa, pero naturalmente se supone que lo que está haciendo, las leyes iniciales, es lo que él querría. Por ejemplo, gobernador, ¿se fue conforme usted del tema pesca? Digo, se tranquilizó, recién estuvo aquí en el segmento anterior el intendente de Mar del Plata. El intendente de Mar del Plata dejó como una frase, como vamos a revisar o algo así, ¿no? Dijo, claro, que iban a aclarar. A aclarar. Iban a aclarar. La verdad que a uno le genera un poco de duda que salió de la reunión. El triollo, básicamente, se garantiza... ¿Qué pasa? Hubo una manifestación que había un error de interpretación en la norma. Vos no podés, en una norma que toca una fibra tan sensible como la soberanía en las 200 millas del mar argentino, dejar abierto a la interpretación. Por eso, queremos que se aclare concretamente que los buques son de pabellón nacional. Eso se va a hacer, el compromiso está, y, de hecho, hay vocación por parte del gobierno de avanzar en una mesa sectorial donde, además de reconsiderar esos puntos, que también hay uno que es muy sensible, que quitaba la obligatoriedad de descargar en puertos argentinos. Son miles de puestos de trabajo. Pero fue ignorancia. Digo, quienes redactan esa ley, ¿lo hicieron por ignorancia? ¿O realmente había un plan de liberar realmente y someter a una licitación internacional? Yo creo que hubo torpeza y hubo falta de timing. Una ley de pesca, o la modificación a la ley de pesca, la debería redactar el secretario de pesca. No hay secretario de pesca. No está designado. Entonces, en esa idea de avanzar en desregulaciones que en el mundo, por ahí en otros países, funcionaron, por ejemplo, el tema de los puertos. Acá no tenemos la trazabilidad que tienen en Estados Unidos, donde las redes tienen un sistema digital que te dice tanto peso. Acá, o sea, podría ser catastrófico no tener esa trazabilidad y permitir descargar. Ni se sabe los camiones de soja que salen, ni las pesan. Entonces, otro punto, la mano de obra extranjera. Claro, claro. Le pregunto específicamente sobre esto. Perdón que insista, pero no sé si vio el video de la canciller Mondino hablando al respecto. Porque la verdad que lo que dice ahí es otra cosa. Dice con toda claridad que no entiende por qué, si, por ejemplo, un buque pesquero chino está dentro de las 200 millas pescando, ¿por qué no vemos el beneficio? Yo creo que se quiso defender algo que es indefendible y que yo creo, esto es un acto de fe, que no había vocación real de comprometer la soberanía de las 200 millas. Creo que había cierta subjetividad en la redacción y la canciller interpretó algo que está mal. ¿Y por qué está mal? ¿Qué piensa realmente que fue...? Yo vi buena fe, si no te lo diría, yo no tengo problema. Tigo, mirá, me parece que hay mala fe, que querían llevarse puesto todo, no es... Se lo pregunto con el caso del litio, por ejemplo. No fue muy distinto. Hablaron de los derechos de propiedad de los más que en lugar de los de las provincias. Bueno, nosotros... En cualquier momento podrían hacerlo con los hidrocarburos o la pesca. No, no hay margen. Pero no hay margen porque hay algo que es muy positivo en este gobierno. Que haya debilidad parlamentaria del Ejecutivo implica que se fortalecen las instituciones. El Congreso va a tener una centralidad que no tuvo nunca. Y cada cosa que, más allá de que haya un decreto de necesidad de urgencia, si se quiere avanzar contra facultades que son de las provincias, inmediatamente tenemos los anticuerpos suficientes para ponerle un freno. Entonces, a mí no me preocupa... Y en eso la Corte es implacable también. Y la Corte, cuando hablás de federalismo, la Corte siempre... Sí, sí, la Corte, fíjate lo que pasó con la Ciudad de Buenos Aires. Interpretó que los diputados, señores, un segundo, del espacio de usted, en el Congreso no van a aprobar el DNU, por lo que está diciendo. No, yo creo que hay puntos a favor y hay puntos en contra. Pero cerrado no, cerrado no lo... Y cerrado no tiene demasiado sentido. Yo creo que hay que discutir tema por tema y a mí me parece muy acertado haber hecho una ley espejo para poder trabajar en particular, además de general. Hay cuestiones que tienen que ver con la educación, que son necesarias, que nosotros incluso avanzamos también a nivel provincial. Chubut fue la primera provincia que manifestó que va a adherir al capítulo de justicia, por ejemplo. Ajá. Una justicia con un sistema acusatorio, con juicios por jurados. ¿Le va a poner la toga o no? No, también le vamos a poner la toga, no sé si la peluca, porque es demasiado. La peluca se hace... Es la que le faltaba, ¿no? A los jueces con la toga. Pero se lo manifesté al ministro y me parece que hay un montón de cosas para resaltar y para destacar. Gobernador, ¿a usted le parece que al gobierno de Milley con todas estas medidas le falta política? Política en el sentido estricto de la palabra. Digo, contención, digo, amortiguación. Primero hay que dejar de denostar a la política. No, 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 yo no estoy denostando a la política. No, no, el gobierno. Yo escucho a alguno, el otro día escuchaba a un legislador del oficialismo decir yo soy diputado, pero tengo un comercio. Como con culpa por ser diputado. Yo vengo del sector privado, pero estoy orgulloso de ser gobernador de la provincia de Chubut. Estoy orgulloso de hacer política. ¿Cuánto años tenés? Son muy jóvenes, ¿no? 35 años. 35 años. Un gobernador más joven que ha tenido Chubut, ¿o no? Sí. Prácticamente. ¿Eh? Sí, del país, sí. Del país. Sí, del país también. Pero lo que voy es que, o sea, lo malo no es, lo malo son algunos políticos, los políticos que afanan, los políticos que ponen sus vanidades, sus egos por sobre el bien común, pero cuando vos denostás la política en un país que necesita diálogo, que necesita generar consensos, es peligroso. Termina siendo peligroso. Agrietás mucho más todo, ideologizás todo. Están esperando que piden coima. Le dijo Milay que lo... ¿Para qué? Por eso, esas son las cosas que uno... Pero dígaselo al jefe con las cosas que... No, a ver, yo me entero que un diputado de mi provincia pide coima, soy el primero en denunciarlo. Totalmente. Pero creo que ahí está el tema de la falta de timing. Yo quiero que al gobierno le vaya bien. Nosotros creemos que hay una dirigencia carroñera que quiere que le vaya mal y no podemos permitir que se avance con esta idea del gobierno de los cuatro meses, de los seis meses, porque la Argentina no resiste otra frustración. Ahora, el gobierno tiene que tener la sensibilidad suficiente y la humildad suficiente para escuchar al interior de la Argentina. Que en definitiva es la Argentina productiva. La Patagonia solamente genera la mitad de las divisas que vienen dilapidando todos los gobiernos nacionales de todos los colores durante estos últimos años. Gobernador, y con respecto a... a... el impuesto a las ganancias, por ejemplo, que ha sido muy debatido, ¿no? La eliminación que hizo el gobierno anterior, ¿no? Que puede haber sido para obtener un resultado electoral o no, pero sin lugar a dudas es un beneficio para gran parte de... de los trabajadores en relación de dependencia. ¿Usted está de acuerdo en revertirlo? No, yo creo... Nosotros presentamos una propuesta y de hecho vamos a presentar otra propuesta también que estamos analizando con algunos gobernadores. Radicales, o por lo menos del espacio. Mirá, tenemos un grupo que estamos los 24. Ajá. Y hay muchos temas que lo hablamos los 24. ¿Usted tiene un WhatsApp con los 24 gobernadores? Sí. ¿Tiene un grupo de 24 gobernadores? Tenemos un grupo con los 24 gobernadores y hay temas que lo discutimos de manera colaborativa. Esto es insólito, no sé si en la historia... La verdad me llama la atención. A mí me llama la atención. ¿Eh? 23 más o menos. Sí, muy bien. ¿Cómo? Sí, y un jefe decide... Sí, bueno, pero eso... No voy a mostrar los memes del grupo. ¿Qué eco no tiene? No, no tiene... ¿No va a decir que tiene un escudo peronista? Hay un meme tuyo también que te lo voy a mostrar. No, no me digas. ¿Cuál? ¿Cuál es el meme? Dígamelo. ¿Estoy bailando con los guachiturros? No, hay algunos memes graciosos pero no lo vamos a mostrar. ¿Es un grupo así de chistes? No, es un grupo donde se trabaja sobre temas coyunturales y también se trata de descifrar algunas cosas. El tema ganancia hizo que ese grupo se genere y la verdad que hubieron distintas propuestas y surgen cosas muy buenas. Está bien que haya diálogo en una agenda de desarrollo y de descentralización fiscal. La Argentina necesita repensar su matriz fiscal que hoy es esencialmente regresiva distorsiva y centralista. Entonces más allá del tema ganancia nosotros tenemos que discutir un país verdaderamente federal y en ese grupo lo discutimos independientemente de las cuestiones partidarias. y en ese grupo que hay mayoritariamente consenso de avanzar en coparticipar el impuesto al país el impuesto al cheque ¿qué cosa? El impuesto al país no, el impuesto al cheque sí no retrotraer la medida en el caso nuestro de la provincia de Chubut esto genera circulante conceptualmente coincidimos en que el salario no es ganancia y aparte es lo que se votó en su momento en su momento se votó con el compromiso de yo no lo voté aclaro porque yo dije si lo va a compensar ponelo en la ley y se le olvidó justo el artículo de la compensación pero me parece que hay muchos tributos primero para simplificar y después para descentralizar todos los últimos impuestos que se crearon los recauda íntegramente Nación Chubut de cada 100 que aporta recibe 40 son las provincias las que tenemos que exigirle al gobierno nacional que equilibre las cuentas y que invierta bien el dinero de todos los contribuyentes perdóneme los temas centrales que hacen que constituyen a lo que sería la nacionalidad como es el tema del Banco Nación las centrales atómicas y YPF por ejemplo y no sé también el tema de aerolíneas porque es distinto eso podría en algún momento tener pérdidas pero es también da conectividad a provincias como la suya que quizá hay montones de ciudades que no llegarían a otras aerolíneas ¿en eso están dispuestos a votar así a sola firma algunos sectores o realmente en eso hay conciencia de que son hechos trascendentes que no se pueden decidir así levantando la manito yo apelo al sentido común a mí me parece que decir hay que privatizar todo no sirve y decir hay que estatizar todo tampoco sirve y está claro hay que ver punto por punto por ejemplo a mí me preguntó recién por YPF yo creo que es absurdo privatizar YPF sobre todo porque es una empresa que vale un tercio de lo que debería valer y tiene activos que son estratégicos además de un flujo de capital constante ¿por qué tienen que aprobar esa decisión? ¿de la privatización? las provincias tienen una especialidad además y más cuando tenemos acciones y cuando somos parte del directorio ¿y eso está en la ley espejo esta que presentó Carolina Lozada o no? está tal cual está también ahí el tema de la privatización de YPF no, no de YPF concretamente no pero sí bueno se eliminan las APM que tienen que pasar a ser sociedad anónima y da lugar a que haya privatización ¿y esa ley espejo en el Senado cuándo se empieza a tratar? el Senado va a empezar a trabajar la semana que viene entiendo ya en un en un cronograma de extraordinarias donde está la ley ómnibus y donde la ley espejo debería tratarse sobre tabla yo creo que hay número para trabajarlo en particular y me parece sano que así sea también Martín dijiste al principio que este gobierno había cometido una serie de torpezas en este primer mes imagino que lo de la pesca fue una te quiero preguntar ¿qué otros errores viste hasta ahora del gobierno? a ver tiene que ver con la forma yo creo que ahí ve una oportunidad de abrazarnos a todos los gobernadores y hacernos parte de un proceso bisagra donde hay cuestiones estructurales que se quieren cambiar por decreto que podríamos habernos sentado y armar una mesa no someter toda asamblea porque no sirve tampoco si vos querés cada punto someterlo a asamblea no sirve pero si yo quiero hablar de pesca y tengo que llamar a Mar del Plata tengo que llamar a Chubut si yo quiero hablar de hidrocarburos llamemos a las provincias que están en la UFEPI si quiero hablar de litio llamo a las provincias eso es el timing que me parece que necesita el gobierno y creo que hay vocación de llevarlo yo me quito el sombrero con Franco porque la verdad que está atajando todos los penales cada vez que hay un tema coyuntural levanta el teléfono te llama resuelve entonces hay distintas carteras en el gobierno que algunas tienen formas distintas y obviamente hay un tiempo para que se vaya acomodando esto de que el gobierno abrace a los gobernadores en el sentido de dialogar vos personalmente u otros gobernadores se lo hicieron saber a mi ley de que está el teléfono abierto para reunirse y hablar de todos los temas si y no a cambiar figurita nosotros no nos sentamos a decir che te voto pero dame esto como siempre se hace nosotros nos sentamos a decir bueno a donde cuál es el horizonte productivo económico fiscal federal cuáles son cuáles son esos puntos estratégicos centrales discutamos no porque me parece sano que se dé y de cara a toda la ciudadanía sobre esto de cambiar figuritas en varios lados salió publicado que es mentira el gobierno le dijo ganancias ganancias apoyo ganancias a cambio y nunca permitiría que lo planteen eso no pasó gobernador torres usted ve que ya se está enfriando la economía en chubut bueno hay sobre todo en el turismo estamos viendo que hay para mí la incertidumbre paraliza un poco también como no se sabe bien cuál es el impacto que va a tener algunas medidas donde meto la guita la ahorro lo fondeo gasto me voy de viaje cambio el auto eso se ve se nota se nota en lo cotidiano y se nota también en las inversiones a mayor escala esperemos que en el corto plazo haya más certidumbre para que no se paralicen las inversiones queremos agradecerle a la gentileza de haber estado aquí en A24 y después me muestra el meme de la pausa en privado por favor hay algún gobernador que hace más chistes es chistoso no hay uno que duerme siesta que es el santiagueño que a esa hora no habla hay otros que madrugamos porque en el interior se arranca más temprano mirá te estás ganando un par de enemigos ¿eh? ¿por qué? te estás ganando los santiagueños te están viendo orgullosos la siesta es un orgullo quien pudiera dormir siesta todo el día es un grupo ameno gracias por su presencia muy amable bueno vamos a reiterar la información de último momento quedábamos en primicia se intentó ahorcar Damián Copelian el hombre que está sindicado como el autor material del crimen de Tello allí en Santa Teresita estamos trabajando con Ale Puebla que está ahora en Mar del Tuyú me dicen estás en el aire Ale Mariano como te va buenas noches así es estamos en Mar del Tuyú una de las playas donde solía venir Tello a pasar sus días Tomás y obviamente que no lo va a pasar estamos cerca de la casa de sus padres cerca de la casa de sus abuelos donde obviamente estuvo hasta ese 31 a la noche la información que tenés Mariano obviamente de primerísima data yo hasta el momento tenía un copelian no teníamos quien había obviamente intentado ahorcarse pero bueno es una información de último momento noticia en desarrollo mirá fue te cuento absolutamente todo te cuento algo me dicen fuentes judiciales que fue a las 14 horas solicitaron que lo vea el servicio de psiquiatría de la unidad 34 antes lo vio un médico de guardia a ver tiene una escoriación en el cuello me dicen las fuentes judiciales no sé si vos también vamos a cruzar datos porque esto está en desarrollo y es primicia de A24 digo estamos en condiciones de confirmar que se intentó vamos a ver lo que me dicen las fuentes judiciales me están cambiando la información dice que el que se intentó suicidar es Brandón Canal Gonzalo Federico vos tenés este dato Brandón Canal Gonzalo Federico yo tengo información de uno la información que tuve hasta horas de la tarde lo que si es que alguien intentó quitarse la vida de todos los que están detenidos es Brandón a ver el que se intentó suicidar es Brandón Brandón Canal bien Brandón Canal es el que se intentó suicidar eso está confirmado y hubo un intento de laceraciones de Aram quien quiere tratar de pasar como que estuvo un ataque psicótico el día del ataque esto si lo puedo confirmar por muy buena fuente y obviamente sigue en ese estado de querer pasar por inimputable ahora sumamos este dato vamos paso a paso lo que vos decís de Brandón que se quiso ahorcar dentro del lugar donde están cada uno separados de su familiar lo que no recuerdo es si Brandon era autor material o coautor no me acuerdo no tengo acá el escrito Brandon es partícipe necesario partícipe necesario bueno acá me dice lo que figura en la causa las fuentes judiciales inobjetables me dicen el que se intentó suicidar es Brandón Canal Gonzalo Federico ahora está con una psicóloga lo vio el médico de guardia y tiene una escoriación en el cuello fue a las 2 de la tarde y solicitaron que lo vea el psiquiatra de la unidad número 34 esto es información de una fuente inobjetable de la fiscalía datos de Dolores 23 años Isidro Casanova un prontuario de criminal casi tiene hurto agravado en mayo del 2020 en Moreno robo mayo del 2020 en Moreno sale del penal ya estuvo detenido donde también intentó quitarse la vida quiso cortarse las venas en el penal de la plata en diciembre del 2020 daño agravado en marzo del 2023 en San Isidro y robo en agosto del 2023 en Moreno un reincidente que todavía estaba en libertad y no debería estar bueno esta persona aparentemente cruzando datos con vos Marian obviamente es una muy buena fuente te acaba de decir que es quien quiso quitarse la vida en horas de la tarde tiene un antecedente en el penal de la plata quiso ya cortarse las venas quiso lastimarse fue internado y demás y obviamente meses después fue dado en libertad así que atención con el comportamiento de esta persona y un dato más y muy importante se quebró uno de los menores llorando y pidiendo por favor que lo acompañen y que lo defiendan de sus familiares contó ante la fiscal todo lo que vio en ese momento y complica muchísimo a los copelianos repetí esta información que nos estás dando Ale a las nueve y media pasadas de esta noche uno de los menores entonces se quebró uno de los menores se quebró pidió que por favor lo protejan porque sabe la gravedad de las personas a las cuales se le está inculpando que les tiene mucho miedo pero que no puede creer lo que pasó que por favor lo dejen en libertad y contó todo lo que él vio prácticamente estando parado al lado en este momento está siendo asistido pero pudo contar esto está pasando en parte porque hoy les anunciaron que iban a quedar le dieron una cantidad de días que van a quedar detenidos a los menores le dijeron ustedes no salen de acá van a quedar no sé si le anunciaron 15 días hasta 40 días hay un máximo que tiene y se lo anunciaron y quizás estaban esperando 45 días bien en los 45 días cuando le dijeron ustedes van a quedar acá 45 días ahí inmediatamente uno de los menores se quiebra claro ¿con qué reaccionaron? con la palabra prisión preventiva cuando escucharon prisión preventiva uno de los jóvenes directamente por lo que tengo el dato estalló en lágrimas y no pudo hablar está muy asustado y el otro dijo yo voy a contar todo lo que sé por favor no me hagan nada déjenme en libertad y ahí empezó la declaración ahí empezó a narrar todo a ver vamos a recapitular la información a esta hora en A24 rectificamos lo que decíamos en la apertura acá obviamente la fuente judicial nos está aclarando que no fue Damián Copeliana el que intentó suicidarse sino Gonzalo Federico Brandon Canal bien Gonzalo Federico Brandon Canal a las 2 de la tarde de hoy intentó suicidarse lo vio un médico de guardia tiene una escoriación en el cuello hay que ver con qué se quiso ahorcar porque no tienen muchos elementos cuando están detenidos le sacan todo quizás un pedazo de tela posiblemente medias puede ser las medias los cordones se los sacan tengo entendido para evitar esto y la otra primicia de último momento es esto que está contando no sale Puebla que es el periodista destacado allí en la costa y es que uno de los menores se quebró y contó todo el episodio esto lo hizo con el resguardo de las defensas técnicas y la tercera primicia sí la tercera primicia que también sucedió tenemos otra más a ver para que lo agregues a esto y lo pases en blanco es que Arán Coppelian se quiso lastimar se quiso autolesionar lo frenaron y en este momento ya está nuevamente contenido fue quien acusó y quien pidió obviamente una revisión médica por un ataque de esquizofrenia en ese momento por eso quiere tratar de pasar como inimputable 27 años sin antecedentes primo también de los Coppelian bueno ahí está entonces por ahí vino la confusión entonces Arán Coppelian intentó autoflagelarse y el que intentó ahorcarse es Brandon Canal ok digo vamos a clarificar esta información ahí está ahí está bien clarificada para que ustedes entiendan digo hay todo una un verdadero cimbronazo en el grupo evidentemente empiezan a quebrarse los pactos de silencio algo inédito ¿no? porque pensando en lo que pasó con con Baez Sosa donde hasta el día de hoy nunca se logró quebrar el pacto de silencio inclusive con la causa en casación esto en esta etapa de investigación penal preparatoria no deja de ser de alguna manera saludable para la investigación ¿no Ale? exactamente salvo padre e hijo en este momento te diría que están bastante separados Cejas quiere apartarse totalmente de la causa diciendo que no hizo nada pero una primicia más Mariano Yese y algo que no se dijo durante todo el día y lo voy a leer textualmente tengo la información acá en el celular y te lo voy a leer me dicen que este joven este tal Cejas por lo que están investigando tiene antecedentes de robo en Santa Teresita quien dice que era amigo casi como un primo casi como un hermano de Tomás Tello por lo que pueden informar fuentes judiciales y también parte de la representación que en este momento está acompañando a Samanta en esta dura pelea la mamá de Tomás es que tendría antecedentes penales por robo y eso complica la situación de Cejas por eso en estos momentos sigue detenido la mayoría todas con antecedentes esperame un minutito porque voy a saludar a Samanta a la mamá de de Tomás como le va Samanta la abrazamos aquí todo el equipo de Noticias de A24 buenas noches hola que tal que tal buenas noches bueno lo poco que haya podido procesar o clarificar en todas estas horas sé que cuenta con el con el patrocinio de Miguel Ángel Pierri pero digo cómo cómo está viviendo estos momentos donde se está revelando qué pasó con el destino de su hijo sí justo estaba mirando el canal de A24 por eso no te entendí muy bien la pregunta pero sí los estaba escuchando por teléfono que estaban comentando que esta persona de apellido Cejas era como un primo un hermano de mi hijo la familia de Cejas no tenía trato con mi hijo no tenía trato de hecho había salido de estar preso hacía nada entonces no ni siquiera era del círculo íntimo de Tomás ni de los amigos de Tomás no hay fotos con ellos no hay juntadas con ellos hay vecinos que son testigos de que nunca fueron a la casa de Tomás o sea no tenían absolutamente nada que ver con Tomás nada que ver es bueno que lo aclaré entonces eso sí por eso quería aclararlo que no que no y que Tomás tampoco se juntaba con gente ni que haya estado presa ni vendedores de playa o sea no tenía contacto con ninguna de esas personas con ninguna primero porque trabajaba todo el día y por eso no iba a la playa o sea que no no tenía manera de conocer a ningún vendedor de playa y no tenía contacto y mucho menos con gente que había estado presa sinceramente Samanta ¿y qué pasó el 23 de diciembre? el 23 de diciembre Tomás hizo una fiesta en su casa no en la casa de los abuelos porque nosotros tenemos una casa cuando nos separamos con el padre la casa quedó para los chicos Tomás hizo una fiesta en su casa y estos chicos fueron quisieron entrar Tomás les vio la la no quiero ser despectiva sino como ya venía la mano de estas personas entonces no los dejó entrar y ahí estas personas no sé si fue en la vereda o en la calle o en la esquina pero fuera de la casa de Tomás se empiezan a pelear con otro grupo de personas no con Tomás ahí es donde ellos pierden los documentos dos documentos nada más y Tomás el 24 de diciembre cuando se junta a cenar conmigo me cuenta porque yo le pregunto sabiendo que iba a hacer esa fiesta cómo le había ido a la fiesta se había ido mucha gente bien mami un montón de mis amigos me empieza a comentar y me dice te tengo que pedir un favor necesito que le devuelvas dos documentos que tengo de los pibes estos que yo no dejé entrar le digo ¿a quién no dejaste entrar? unos pibes que fueron pero iban a hacer quilombo así que no los dejé entrar dice vos me hacés el favor de devolvérselos y le digo tráemelos al negocio que yo los busco por Facebook y se los devuelvo obvio le digo papito nunca me los trajo porque esa semana Tomás trabajó toda la semana y yo a Tomi lo volví a ver el domingo que de hecho los domingos Tomás no trabajaba y ese 31 ese domingo 31 de diciembre Tomi vino a saludarme le pregunté por los documentos y obviamente no los había traído me dice no mami me los olvidé claro y usted cree que esa fue esa fue la venganza digo esa fue la vendetta para emboscarlo aquella madrugada del primero yo estoy segura que sí porque Tomás no los conocía y no tenía absolutamente ningún tipo de trato con ellos claro yo estoy segura 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 que sí claro que poco valor a la vida inclusive hay un testigo que dice escuchar mientras que lo iban corriendo antes de de empezar la pelea en el mar que le decían nada vos sos Tomás Tello como que ahora le iban a pegar vení parate de mano no sé qué cosas le decían y después le gritaban te regalaste gordito algo así sí sí está en el expediente eso figura figura precisamente los testigos lo contaron Samantha y es verdad que usted hoy durante el día fue una de las primeras que se enteró de esto que acabamos de confirmar recién en nuestro programa de que uno de ellos o por lo menos uno intentó horcarse y el otro intentó lacerarse o o autoflagelarse es verdad que a usted la llamaron no sabía que eran dos yo sinceramente eh eh me enteré porque yo justo vino la abuela de Tomás eh a verme al negocio porque quería hacerme unas preguntas y en ese momento le suena el teléfono a la abuela atiende y la prima de Tomás le dice que uno se había horcado entonces yo como tengo contactos en el servicio penitenciario de la unidad 6 o sea guardia cárceles llamé a una amiga y le pregunté y me dijo de que no de que había intentado pero no lo había logrado exacto eh usted sabe recién contamos que es Brandon Canal el que intentó horcarse a las dos de la tarde y el que intentó de alguna manera autoflagelarse fue Arián Arán Copelian ah mira no, no sabía no, no el que está sindicado como el autor material que es este Damián no el que supuestamente claro a mí en primer momento me dicen que era Copelian entonces yo empiezo claro exactamente Samantha me imagino que todo este esta semana ha sido muy vertiginosa y que prácticamente no ha podido sentarse a hacer el duelo porque está no no, no, no el negocio está con gente todo el tiempo y todo el tiempo o si no te vienen a ver y si no vienen periodistas no, la verdad que no y aparte tengo una nena de dos años y medio y tengo que estar todo el tiempo con ella así que no no, la verdad que no ¿Usted cree que en esos cuatro que fueron sindicados como coautores está el asesino de Tomás? sí sí sí, sí, sí sí sí, sí, sí yo estoy entre copelian y el de la remera amarilla ajá, cejas sí no sé si es cejas el de la remera amarilla que le pega en la puerta de la casa sí, es cejas sí, porque verdaderamente sé los apellidos de todos pero no los busqué cara por cara entonces me cuesta a veces siempre lo distingo por el de remera amarilla me imagino que en estos tres años debe haber conocido lo que le pasó a Báez Sosa sí usted seguramente lo contemplaba como cualquier persona a través de la televisión sin pensar que le podía pasar en carne propia uno lo ve a la distancia lo ve lejos no, no la verdad que no es más de hecho con Tomi siempre lo hablábamos ese tema nada yo lo seguí mucho al caso de Fernando porque yo veía me sentía como mamá reflejada y siempre siempre hablaba del tema de tener un hijo varón que para mí Tomi era mi debilidad entonces yo me ponía en carne propia de esa mamá y nada y yo seguí todo 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 la investigación todo lo que pasaban por los noticieros y bueno el día de juicio nos sentamos con mi marido que inclusive a mí se me caían las lágrimas a ver qué era lo que pasaba claro qué poco valor que tiene la vida Samantha qué poco valor la verdad que sí la verdad que sí qué poco valor y cómo a la gente no le importa nada porque yo digo tantas personas viendo lo que hacían con Tomás y nadie intentó hacer nada para ayudarla lo filmaban mayores involucrados y nadie hacía nada nadie la policía no hacía nada no estaba la policía no había nadie no no era tierra de nadie y a su vez había una multitud pero para mirar nada más tal cual tal cual la queremos abrazar no le robamos más tiempo gracias gracias por esta por la deferencia hablar con nosotros y contarnos su dolor y su lucha y vuelvo a repetir y lo que quiero dejar en claro que esta persona cejas es más ahora me lo terminás de confirmar vos si era el de remera amarilla y Tommy como dice él era como un primo era como un hermano se lo ve claramente en la puerta de la casa como le está pegando trompadas a mi hijo totalmente totalmente gracias señora fue como un hermano no era no era queda clarísimo queda clarísimo gracias gracias señora no por favor a ustedes muy amable bueno ahora que tenemos el testimonio de la mamá de Tomás Tello volvemos a Ale Pueblas Ale bueno acaba de confirmar entonces nada tiene que ver la familia con cejas ella está convencida de que cejas es el otro autor material del crimen Clarice si nosotros estuvimos a la tarde incluso con Samantha tuve la chance de dialogar que le vuelvo a agradecer incluso pasamos casi toda la tarde ahí con Samantha y bueno fui conociendo y descubriendo cosas de una familia hermosa que se la destruyeron una nena de 14 años que es la hermana de Tomás que va a cumplir años en abril y que no lo va a tener a su hermano el cual tenía devoción y una nenita de dos años y medio la cual ese mismo día y no entendían por qué o el 24 no entendían por qué estaba muy cariñosa con Tomás dos años y medio bueno cosas que uno va absorbiendo además de de lo policial ¿no? lo humano y lo humano a veces a uno también le llega muy fuerte Marian por eso se genera este silencio siendo estrictamente a lo policial en las próximas horas en el día de mañana posiblemente haya una rueda de reconocimiento si no es mañana va a ser el lunes o en dolores o aquí eso todavía no está confirmado pero sí que va a haber un careo y una rueda de reconocimiento así que atención lo que pueda pasar en las próximas horas tanto con los menores como con cada uno de los detenidos y anotar un apellido y te lo vuelvo a decir creo que Espinosa va a ser uno de los únicos que queda en libertad y puede llegar a haber tres detenciones más en los próximos días de 30 personas que están marcadas que estuvieron en el lugar hay 30 personas más es que en ese momento había 30 personas se aproxima que había 14 o 15 contamos rápido porque esto no se contó del todo bien venía Tomás caminando con amigos lluvia de botellas un ataque de leones lo dispersan empiezan a correr imagínense ataque de leones miren Discovery Channel empiezan a correr los amigos de Tomás cuando Tomás quedan solo los otros que estaban bajo la playa lo van a atacar a Tomás piedrazos, piñas, patadas se unen los 15 que venían caminando por la vereda y lo terminan moliendo a golpes con un piedrazo en la cabeza lo derriban frente a la puerta de esa casa y le dan un puntazo prácticamente certero en el corazón bueno todo eso es lo que pasó lo que se está investigando qué rol cumplió cada una de esas 30 personas que estuvo y que están cada una filmada en diferentes videos de gente que estaba ahí parada vuelvo sobre tu primicia o una de las tantas primicias de hoy para ir cerrando este contacto con vos y es que se quebró uno de los menores quizás en ese relato se pueda comenzar también a establecer cuáles fueron los roles y cómo fue la secuencia completa ¿no? Exactamente eso va a determinar sobre todo también en la rueda de reconocimiento si este joven está diciendo la verdad o no recordemos que en carácter de imputado así sea menor o no puede mentir o no y estamos hablando de un menor pero por lo que dijo y de la forma que lo dijo pidiendo protección teniéndole miedo a las personas a las cuales él estaba nombrando yo creo que estaba diciendo la verdad y que nos complica pero muchísimo muchísimo a los copelian ahora temas cejas antecedentes penales hacía muy poco que había salido de la cárcel ahora sí lo podemos confirmar así que también la situación es bastante complicada otra situación complicada es de Ochoa los cuatro principales apuntados que seguramente si todo va en curso de acá a unos 10 meses tendrán una condena por perpetua Mariano completísimo Ale un gran abrazo saludos a vos y al camarógrafo por esta cobertura siempre a Trasferi con Diego Trasferi gracias y nos volveremos a conectar antes de irnos antes de irnos Mariano antes de irnos cortito voy a hacer esto porque no solo estoy yo acá Diego la verdad que la bancó nos pasó de todo lo quiero enfocar y lo quiero agradecer porque también estas cosas hay que mostrarlas y me acompaña a todos lados y está haciendo un gran laburo la par mía se nos rompió todo Diego en tiempo récord cuando por ahí tenía el surratito para dormir estuvo hablando todo para que sacamos al aire de la forma que lo hicimos brillante muchas gracias un gran abrazo a los dos bueno en instantes la política y la economía obvio estar acá los tigres preparados ¿sabés cómo están hoy? no sé qué voy a hacer para domarlos pausa no se vayan de equipo de noticias ya volvemos bueno fue el tema político del día la tensión en diputados en el marco de las comisiones y esto dijo Berti Venegas Lynch uno de los referentes de la libertad avanza escúchenlo y en esta comisión la verdad siendo que vengo de fuera de la política mi primera inmersión en esto me parece algo impresentable lo que estoy viendo solamente que me gustaría es insólito es insólito bueno solamente me gustaría que tengan algo algo de empatía los diputados acá presentes que tienen generalmente la vida ya hecha y sepan que hay gente comiendo de la basura en Avenida Entre Ríos así que lo único que pido es colaboración para sacar este país adelante después de la decadencia kirchnerista gracias clase política la casta quiero escucharlo muchachos acá lo tenés Fernando aquí no 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 mucho no ¿por qué? bueno tengo dos cosas para decir si no quieren que tiene algo de razón perdón tiene algo de razón o no llegó hasta la avenida Entre Ríos se enteró que había pobres lo hicieron salir de Recoleta llegó al congreso y vio pobres en la avenida porque los únicos pobres que conoce parece qué sé yo no sé no la verdad que me puede con el tonito ese me puede igual más allá de la cuestión y el chiste lo de hoy en la comisión fue un escándalo un escándalo un escándalo por una sencilla razón miren el 7 de diciembre se vota en el recinto en el recinto un acuerdo de los distintos bloques para la distribución de las comisiones habiendo ya dado digamos con el resultado electoral puesto no es que fue antes de la elección para decir bueno no sé no hay un acuerdo que no se plasma en un acuerdo entre los jefes del bloque lo que es habitual se plasma directamente en un acuerdo en el recinto y básicamente van a la comisión y se olvidan de lo votado en el recinto esto es particularmente llamativo tiene una clara intencionalidad en contra del peronismo es evidente me preocupa algunos sectores en el medio que alguno votó otro no votó no sabían bien qué hacer y la verdad que cuando uno ve el debate el debate lo que pasó lo que ve es que le cuesta mucho en este caso al propio expert en primer lugar y a venido a lynch es escuchar el congreso debate claro ahora perdieron perdón martín el kirchnerismo se quedó con pocos escaños en las comisiones sí claro por esta cuestión porque en realidad ahí hay un debate respecto de cómo se distribuye la participación en las comisiones lo habitual es que sea en base al resultado electoral con la forma digamos con el formato de lo que vos fuiste a elecciones porque es lo que votó la gente así de sencillo si vos sos la primer minoría sos la primer minoría y te llevás la mayor parte es así porque es lo que votó la gente entonces se intenta respetar eso hay una discusión intermedia que algunos dicen bueno nosotros fuimos distintos pero ahora nos ponemos de acuerdo y los dejamos afuera ellos bueno vale o no vale esto es una discusión para evitar no se puede cada vez que viene uno nuevo que además criticaba la forma de los anteriores inventar otro formato para me parece que la verdad que lo hicieron todos lo hicieron todos pero está mal es un mal de la política pero sabés que es importante pero no es común porque sabés que pasa la discusión no la discusión de por ejemplo el consejo de la magistratura de la magistratura es al revés al que dejaron afuera doñate es por esta cuestión claro entonces no siempre es para depende para quien le beneficie no entonces no es todo en ese momento el kirchnerismo rompió el bloque a propósito para quedarse con un lugar pero es justamente esto y que también está mal pero no estaba votado no ¿sabés por qué lo hace? como en su momento como en su momento porque antes de eso cambiemos hizo lo mismo pero en vez de romper el bloque juntarlo para quedarse con un lugar entonces vamos a ver pero vamos a ver el saldo porque cambiemos hizo eso y le fue bien al peronismo lo castigó la justicia el peronismo lo hizo pero la ley que queda tiene que ser para todo un segundo esperá hagamos los paso a paso segundo lo hace Unión por la Patria o frente de todo no me acuerdo quién era perfecto y pone a esta persona viene la justicia y lo corre sí y ahora lo hace de nuevo y vos te parece que es todo igual a mí me parece que no a mí me parece que no capítulo judicial me preocupa capítulo judicial es otro interno dentro de la política estas cosas las hacen todos yo quiero retomar de lo de Venegas Lynch a mí me parece que si la libertad avanza necesita consenso necesita diálogo necesita sentarse a juntar los votos que no tiene esto es como lo de Miner diciendo que los diputados son coimeros claro no ayuda falta política insisto vuelvo al tema y no es peyorativo lo que estoy diciendo porque la verdad es que uno tiene que ser lo más objetivo posible porque hace también a la salud del mensaje que queremos manifestar a nuestro público pero a mí me parece que a a Venegas Lynch más allá de que la frase puede ser celebrada y demás le falta política porque vos tenés que negociar vos tenés que ser pícaro de tratar de tener la mayor cantidad de consenso posible para sacar las leyes adelante coincido con vos por ahí no es lo que no es lo que tienen en la cabeza evidentemente la intención de discutir no la tiene no está planteado pero Miner Lynch es un personaje él el padre son gente de origen patricio que vive de otra prócer para mi ley que viven de otra manera y ya esta onda pero hagamos discriminación al revés porque es odioso porque lo mismo podrían decir no hagamos discriminación al revés pero por qué dejame hacer lo que yo quiero y criticarme pero dejame terminar la frase porque si no no la vas a entender está bien pero seamos sensatos estamos diciendo pero cómo va a llegar al congreso y lo primero que dice es me parece que esto es un disparate que se lo digo la verdad que los diputados que están ahí hace años es como que fuera molesto es como digamos un hombre que viene de la actividad privada lo dijo acá hoy lo dijo Torres y no le criticaste a Torres que dijo yo vengo de la actividad privada y estoy orgulloso de la actividad privada y estoy orgulloso de ser de ser el gobernador dice hay otros diputados que ya de movida es como que dicen qué problema yo tengo actividad privada es como que en el fondo desprecian ser diputados yo lo que digo llegar y decirle al resto ay esto es un desastre que me parece para el diálogo para el diálogo para el diálogo el consenso y la necesidad de la búsqueda de votos no parece la mejor vida Trump el día que largó y se dedicó a la actividad privada se dedicó de lleno pero es por ahí lo que piensa y bueno está bien lo que está diciendo lo que está diciendo Venega Lynch está enrostrando de que muchos tienen la vida hecha y que afuera la gente está muriendo de hambre no pero no dijo eso ¿cómo que no? no pero dijo que le llamaba llamativo la discusión de cómo se había dado la discusión y bueno porque no estaba a ver estaban todos discutiendo todos gritando y seguramente estaba hablando no estoy justificando pero digo pero es que eso se va a encontrar todas las veces es el Congreso en el Congreso hay discusiones igual a veces uno ve cada discusión que dice también no no bueno igualmente a mí lo que me llama la atención es yo no me en esta circunstancia de la Argentina y con un plan semejante que va a producir y está produciendo una recesión galopante que se va a ver en muy poco tiempo me parece que esto de pelearse por los cargos como para decir yo quiero tener este cargo después te vas a tener que esconder ¿qué le parece experta frente a presupuesto y hacienda? hoy la discusión tenía que ver con había dos discusiones o dos planteos el primero es que es un monobloque la discusión original la justicia no vino y después resolvió el tema fue junto por el cambio a pedirle igual pero bueno la primera cuestionamiento es pérdida el segundo es el segundo es la amenaza de bala a dos diputados de la izquierda el otro cuestionamiento que había dicho en campaña claro a Del Caño y a Miriam Breckman y a Miriam Breckman que justamente bueno a Castillo que cuando fue de su espacio político que quiso opinar le apagó básicamente el micrófono en realidad no lo dejan hablar antes de que asuma en mi ley él quería hacer un cuestionamiento justamente a esa asunción no se votó esto es un dato llamativo no se votó no hay votación no hay votación dicen bueno hubo acuerdo listo bueno asume pero se tiene que votar claro esto obviamente me imagino que no hará nada a mí me preocupa porque porque evita el debate me parece que nosotros los argentinos y las argentinas deberíamos aspirar a que en el congreso se debata básicamente claro yo creo que es importante lo que señaló justamente el gobernador hoy no que lo que estaba diciendo este tema no puede ser así el de la pesca fuimos a hablar y justamente estaba levantando la imagen de francos claro que lo ve con un hombre de diálogo y que le prometió cosas y cumplió será lo primero que va a ceder el gobierno o va a ceder en otras cosas la pregunta bueno yo creo que en cada como le dijo no nos podemos pelear con todos a la vez yo creo que es una estrategia es decir que nadie la falta de estrategia es saquemos todos los temas juntos y le dijeron no podemos pelear con todos a la vez entonces tendrán que elegir los temas donde quieren ir a fondo y tendrán que elegir los temas donde van a concertar y además es llamativo que estén todos en algún lado reunidos en un whatsapp yo no lo había escuchado nunca yo había escuchado pero pensé que ya se había disuelto ni siquiera en la época del consejo federal de inversiones que me acuerdo ahí no estaba pero en su momento te acordás pero iban solo los peronistas iban separados pero quedó yo pensé que lo habían cerrado ya este que cuando se empezaron a hacer reuniones por separado cada grupo habían cerrado este y no parece que ahí lo mantienen uno que es para todos un chat debe ser divertido muy divertido 24 gobernadores y después se modificó el nombre 23 más 1 más 1 por Jorge Macri porque no claro no sé si era la provincia de Buenos Aires porque es jefe de gobierno tiene estatus si querés lo positivo de hoy de diputados es que ahora arranca el trabajo de las comisiones a empezar a discutir la ley o el proyecto de ley ahí se van a poder ver más las posturas de cada bloque respecto de qué temas aceptan y cuáles no claro bueno va a ser muy interesante una foto del día de hoy acá en equipo de noticias fue esta esta foto la de Jorge Macri el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el ministro de economía el más claro ¿qué pasó? se reunieron para hablar de coparticipación para hablar de plata básicamente lo que el gobierno de la ciudad está reclamando ya desde hace mucho tiempo y de hecho hay una causa judicial es que le devuelvan la el porcentaje de coparticipación que Alberto Fernández le sacó durante la gestión anterior hay un principio hay una idea de que con el gobierno de Javier Milay se van a entender mejor de que esta esto se pueda saldar y para eso hoy fue la reunión de los dos lados dijeron que fue positiva de los dos lados coincidieron que hay una situación que se debe saldar hoy no hubo un acuerdo van a empezar ahora a trabajar técnicos del ministerio de justicia perdón del ministerio de economía y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para ver de que manera se puede solucionar claro porque hay dos temas la corte lo dejó en el medio hay dos temas a ver el gobierno de la ciudad recibía 3,5% de coparticipación que le había dado Macri Alberto Fernández le quita ese porcentaje y se lo lleva a 1,4 el gobierno de la ciudad inicia una causa judicial y en una medida cautelar la corte suprema le da la razón al gobierno de la ciudad y lleva a 2,95 el porcentaje de la coparticipación no le devolvió todo una pequeña pero como cautelar en realidad el 1,4 es histórico cuando se lo cuando se lo recorta la nación se lo lleva a 1,4 más 1 1,4 más 1 el 1 es el costo de la policía no es que vuelve al origen eran 2,4 por eso entre 3,5 y 2,4 la corte hace una especie de corte transversal salomónico una cosa salomónica 2,95 que es la mitad entre esas dos cosas bueno hay que ver porque creo que Alberto le quería pagar con bonos ¿no? ahora que pasan dos cosas el gobierno de la ciudad le está reclamando al gobierno de la nación la deuda por todo este año que tenía que cobrar 2,95 y siguió cobrando el 1,4 de hecho el gobierno de Javier Milei sigue incumpliendo el fallo de la corte el primer reclamo de la ciudad es este bueno tenemos una deuda la deuda es de 350 millones de pesos 350 mil millones de pesos ese es un reclamo y el segundo reclamo es empezar a cumplir la medida cautelar de la corte de ahora en adelante este 2,95% ahora si le devuelve la plata le tendría que devolver a los porteños el impuesto que le puso las tarjetas de crédito bueno que usó para cubrir ese acá hay dos temas pero lo levantaron cuando salió el fallo levantaron el impuesto por eso pero hasta el fallo si él pide resarcimiento después le tendría que devolver a la gente lo que le cobró porque dice yo tuve esa plata la saqué de otro lado hay que ver el tiempo del retroactivo si acá hay dos temas hay como una suerte de entendimiento político entre la ciudad y la nación hay como una buena onda de que esto llegue a un cauce lo que muchos te dicen es que el gobierno nacional se va a encontrar con el debate de bueno no hay plata necesitamos plata porque se la damos a la ciudad y no a otros sectores o a otras que reclaman está el tema de que muchos dicen bueno pero hay un fallo judicial que deberían cumplir ese es un argumento para que pueda pagar el gobierno nacional sin reclamo cheque si la RETA no anunció la devolución de lo de las tarjetas de crédito no no anunció pero ya sé que la anunció lo que te estoy diciendo es que si la cobró un periodo y te devuelven la plata vos le tendrías que devolver al que se la sacaste eso te dice hoy no lo está cobrando hoy no lo cobra más quedaron en trabajar los técnicos a ver a qué acuerdo en el futuro se puede llegar para zanjar esta situación bien Hernán nos trae un dato del tema de los autos de los seguros creo que lo debatiamos en estos días en realidad tiene que ver con el valor de los autos con el valor de los autos porque en el último tiempo cualquiera que de repente estaba pagando un vehículo o que fue o quiere ir a comprar ahora un auto dice che para estar un poco caros aumentaron muchísimo hay varias razones pero te diría que una de las cosas que derivó me puse a indagar a hablar con algunas fuentes y me dicen que el gobierno estaría discutiendo la posibilidad de reducir los que son los impuestos que se aplican a la compra de un vehículo cero kilómetro en principio es solo un debate están discutiendo de esa manera para bajar el precio sería para bajar el precio en principio para bajar el precio porque ahí ¿qué pasa? a ver la norma que establecía me traje algunos números para no equivocarme vos tenías un límite del impuesto que estaba asociado o se actualizaba de manera trimestral por ejemplo desde diciembre pagaba el 20% de impuesto un vehículo arriba de 16,5 millones de pesos arriba de eso pagaba 20% y arriba de los 30 millones pagaba 35% ¿bien? claro cuando vos devaluaste el precio de los vehículos le hicieron pum y quedaron retrasados entonces un vehículo de gama media termina pagando 35% que no era el objetivo entonces hay una intención de revisar ese segmento y subir tal vez lo que serían las escalas aparentemente de los impuestos lo que me decían absolutamente no de récord es quizás o la discusión era tal vez llevarlo a 100 millones a lo que yo pregunté ¿pero no es mucho 100 millones? y digo ¿quién pagaría? porque los autos de alta gama valen 45 palos claro 50 palos el de digamos llevarlo a 100 deja fuera los autos de alta gama quedaría no sé el BMW no recauda nada claro bueno discusión abierta respecto al valor no preguntaste por el tema del impuesto a los combustibles porque la NAFTA tiene un componente impositivo muy alto tiene el 47% si igual estaba porque eso sería una medida de beneficio para la gente muy grande no es tan representativo sobre el valor del combustible el problema en realidad del índice de los combustibles era que tiene una actualización si no me equivoco trimestral entonces si vos querés dar cierta previsibilidad y demás estabas cada trimestre mostrando que aumentabas la NAFTA entonces ese era el problema no tanto el impacto que tenía ahora esto que vos estás contando más los de la pesca de hoy digo hay síntomas de que dijeron pará paremos acá tenemos que rediscutir las cosas porque el impacto está siendo negativo en la gente ahora vamos a vamos a tener un encuestador en instantes que habla de que está empezando a crecer el tema de la imagen negativa y llevamos menos de un mes yo creo que esto es un ejemplo de eso ahora después como todo depende como se resuelva si el valor lo llevan a 30 millones es una discusión ahora si lo llevan a 100 es otra no claro por supuesto pero igualmente yo estaba pensando el otro día el tema de los autos en general va a ser mucha gente decía che tengo una guita no sé yo no manejo mucho no hago dólar no hago nada ¿qué hago? y mucha gente iba y compraba el auto decía renuevo el auto ahora con los gastos que te genera y utilizarlo realmente ya es una inversión rara porque no vas tener tanta facilidad si lo querés vender vas a ver tanta gente matándose por comprar un auto y esto yo tengo un amigo que viajó en diciembre está mi ahijada vive en en una en una digamos provincia no tiene departamentos en Uruguay son departamentos no son provincias ni en el interior trabajan ahí con el marido bueno y la fueron una vez me dijo che me fui al Uruguay me fui a esta ciudad y creo que era Canelones y me dijo tuve que gastar acá gasté 19 mil pesos el tanque lleno llegué ayer gasté 60 lucas el tanque lleno en Uruguay y ahora casi está lo mismo pero en muy poco tiempo en un mes no es que fue viste que están haciendo gradual en el tema de los pasajes y los trenes eso es gradual dicen que lo van a hacer en tanto tiempo ahora lo de la nafta no es que la nafta la usa solo la gente que tiene mucha plata con el tema de los vehículos me decían una cosa adicional muy cortita en el último tiempo 10 mil dólares te costaba más o menos un auto de gama media me decían eso es barato en general estaba más cerca de 15 con lo cual en este proceso pasaron las dos cosas te pegó la devaluación y hubo como una especie de empalga igual los autos para mantener ventas no subieron tanto como la devaluación no tuvieron una suba tan grande como otros rubros porque por el tema del arancel por el tema del arancel porque en México no tenés arancel con México no tenés arancel con Brasil pero los países que tenés arancel chau no pero digo internamente si vos querés comprar un auto acá las últimas subas porque tenés porque tenés convenios buenos convenios con esos países o no Hernán yo tengo la gente que me ha hablado en el último tiempo y las consultas que hice hoy hay un aumento significativo que venía pagando una cuota que su cuota está asociada al valor del vehículo un plan de ahorro importante con una mezcla de estas dos cosas parte de impuesto parte de revalorización con la devaluación te parece que ah bueno si eso es verdad si lo comparo con la Nasta no quiero sumar a Gustavo Córdoba a este equipo de noticias que es director de Subán Córdoba y Asociados ¿cómo te va Gustavo? buenas noches ¿qué tal? buenas noches ¿es verdad que está creciendo la imagen negativa de mi ley? si de acuerdo a nuestra última encuesta lo teníamos en 50% imagen positiva cayó a 44% la negativa que también estaba en 50% subió a 55% es decir que tuvimos una diferencia del primer registro de diciembre al último de casi 11-12 puntos de diferencia lo que nos llevó a pensar que había una caída de prácticamente casi un punto de popularidad por día en el caso del presidente Millet que es bastante duro bastante fuerte básicamente por el impacto inicial de las medidas económicas ¿está directamente asociado a la economía lo negativo? exclusivamente a tal punto te diría que creo que ha perdido la mitad de lo que incorporó en el balotaje eso es fuerte y la muestra es grande es una muestra grande está dentro de un sistema socialista 1500 casos 1500 casos en toda la Argentina con el mismo parámetro que hicimos la primera encuesta entre el 12 y 13 de diciembre esta última la hicimos 28 y 29 de diciembre ahora está claro que hay una gestión de expectativas muy compleja de parte del gobierno ciertamente a mi criterio todavía sigue una especie de tono electoral en su comunicación creo que todavía no la han encontrado a la vuelta es cierto que todo gobierno que recién empieza requiere de tiempo como para madurar algún círculo virtuoso de funcionamiento pero está claro que fue el propio gobierno de mi ley el que se metió con esta especie de spam legislativo y puso a todo el mundo a discutir todo es bien lo que observa acá Hernán Lechter que se da vuelta el balotaje acá es al revés del balotaje sí pero tenemos que observar también que la oposición ciertamente hay un silencio cómplice con la actual situación económica hay como te diría hay que empezar a observar más algunos movimientos como por ejemplo lo que hicieron los gobernadores patagónicos que me parece fue el dato político de la semana porque en lugar de oponerse a la totalidad de la maniobra política de mi ley lo que hicieron fue oponerse a un tema puntual o lo mismo la CGT que logró el amparo del tema laboral entonces creo que ahí se está empezando a vislumbrar los errores de la estrategia de mi ley y el aprovechamiento que han hecho por ejemplo los gobernadores patagones a ver otra pregunta que hiciste en este trabajo es para usted en qué dirección va el país desde que asumió Javier mi ley ¿qué te arrojó esa pregunta? bueno apenas un 43% que dice que el país va en la dirección correcta un 42% y un 53% creo que va en la dirección incorrecta te diría que 54,3% dice el gráfico este mismo porcentaje se dio cuando le preguntamos viste que mi ley dijo que si no lo aprobaban el DNU iba a convocar un plebiscito bueno nosotros preguntamos y casi un 54% nos dijo que debe ir a votar e iba a rechazar el DNU y solamente un 41% que iba a ir a votar y lo iba a aprobar la transversalidad del voto que obtuvo mi ley en el ballotage del 19 de noviembre nos invita a pensar también y a preguntarte en qué franja etaria hiciste el muestreo porque es importante digo ¿dónde está el mayor capital de decepcionados si querés en estos 20 días 20 y pico días ¿no? bueno hay un votante que quizás no tiene la capacidad económica para sostenerle a mi ley todas las políticas de ajuste ¿no? digo acá hay un tema central la persona que llega con así agarrando con uñas y dientes llega al 20 de cada mes y que votó a mi ley que esperaba estar del lado correcto digamos de la motosierra hoy se está encontrando con que las políticas que ha diseñado este gobierno le impactan en su día a día le impactan en su cotidianeidad de una manera relevante y yo diría que todavía no se han visto la totalidad de los impactos económicos de las medidas que el gobierno ha tomado entonces es probable que en los próximos días esta popularidad que nosotros hemos visto tienda a ser cada vez más negativa también ¿no? Fernando Sí ¿qué tal Córdoba? ¿cómo le va? Hola Per buenas noches ¿Usted se puede saber de los votantes originarios de mi ley del 30% cuánto está opuesto a las políticas de él y cuánto viene del sector que se le sumó en el ballotage ¿es parejo la caída o es más que en alguno de los dos sectores es mayor? Mira si tomamos como referencia la primera vuelta que me parece que es un patrón bastante eficiente de ese 30% que apoyó a mi ley hay como una especie de pérdida de 4 a 5 puntos entre los que votaron a Patricia Bullrich también hay unos 4 puntos 5 puntos y definitivamente la casi totalidad de los votantes de Schiaretti en primera vuelta hoy están en una posición bastante digamos de rechazo a las políticas públicas de Javier Melec Hoy ha sido un día donde por ejemplo hemos tenido la información que el gobierno cedió con el tema de todo el capítulo pesca de este paquete de leyes recién Hernán Lechter contaba que también están pensando en sacar algún impuesto para que los autos bajen de precio digo hay algunos síntomas del gobierno donde se están dando cuenta que tienen que negociar que sentarse y que aplicar un poco de política porque si no evidentemente esto no avanza le parece que tiene que ver con esta pérdida de imagen positiva A ver yo creo que hubo una estrategia inicial equivocada por parte del gobierno llenar la discusión legislativa política de tantos temas al mismo tiempo el objetivo no era la discusión amplia de cada tema claramente el objetivo quizás era lograr que el DNU generase impactos o consecuencias legales jurídicas y políticas y creo que en este punto quizás el gobierno está viendo que hubiese sido preferible arrancar con pocos temas y tratar de resolverlo con un amplio consenso y no con este tono casi de campaña electoral que ha mantenido hasta el día de hoy lo vemos en su actitud en el Congreso lo vemos en su actitud discursiva hasta el vocero presidencial tiene por ahí actitudes que hablan yo lo escuchaba el otro día que decía que le hicieron una pregunta concreta respecto de el consenso y del diálogo y él dijo claro sí vamos a dialogar y consensuar con todos aquellos que adhieran a las ideas de la libertad lo cual es un diálogo de sordos evidentemente solo comentario Gustavo me llamó la atención en los primeros números que mostraba que Victoria Villarroel tiene mejor imagen que Milay por poquito creo que por un punto nada más pero que tiene mejor imagen sí pero ella también perdió respecto de la encuesta de diciembre perdió bastante creo que las internas que tiene el gobierno que por ahí no son tan visibles también la ha afectado de manera determinante en realidad todo el complejo del gobierno todas las imágenes del gobierno se han negativizado en función de los impactos de las políticas que han anunciado eso te iba a preguntar no hay nadie del gobierno que zafe digamos no no y tampoco de la oposición lo cual es es también le da una trama de complejidad más grande porque no hay nadie en la oposición que esté aprovechando los errores que comete el gobierno nacional Gustavo Córdoba gracias por este contacto con nosotros no al contrario buenas noches muchas gracias un abrazo gracias bueno vamos a hablar faltaba una pregunta no 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 me quedé pensando esto que yo tengo un tema esta semana no veo porque tengo los lentes físicos se nota entonces no veo las señas se nota que no veo no veo las caras la semana que viene vuelvo a los anteojos de contacto para otro momento esto es interesante hoy ¿quién es el líder de la oposición? ¿quién es? ¿quién está? pero tampoco el líder no puede por más que pueda no se puede digo sobre algún caso específico podría opinar pero me parece que no la oposición pero no el líder digamos Massa no podría salir a opinar porque lo ni siquiera la oposición tiene un líder para salir a opinar en un caso específico no hay hoy yo creo que yo creo que sí tiene líderes pero me parece que hay una cuestión salvo hay dos hechos concretos el de la devaluación que no tiene y el tema de la nafta las demás cosas son como anuncios de lo que va a pasar no bueno pero nadie me parece que bueno pero cuestionar el DNU por la forma cuestionar la ley ómnibus por algunos temas o por la cantidad pero es el líder de la oposición tenés un referente fuerte a mi me parece que se han plantado a mi me parece que se han plantado dirigentes que integraban juntos por el cambio se han plantado frente al DNU de manera abierta el caso de Stolvice era acá el otro día Lustó a ver Lustó el intendente de Mar del Plata si querés que estuvo hace un rato fue uno de los primeros que puso el grito el gobernador que estuvo recién acá Nacho Torre se han planteado en un lugar de negociar bueno la oposición al gobierno hoy quien es a mi me parece dos cuestiones primero quizás Kicillof tiene ha tenido un rol no de digamos representar a toda la oposición no sé pero si ha tenido un rol quizás un poco más combativo bien diferenciado bien diferenciado el modelo nosotros vamos a ver otra cosa salió Catopode diciendo que iba a mantener la obra pública claro ahora me parece que igual en ese sentido tal vez no sé lástima que no está Gustavo que sabe un poco más de eso pero parece que es un poco prematuro en el sentido que hace 25 días que acaba de subir no se puede hablar claro es difícil pero es difícil construir una referencia cuando la gente acaba de votar los presidentes del bloque en el parlamento han salido a criticar si no es obligación pero lo que digo es que vos no podés dar la idea de que vos no dejás gobernar pero no ser líder de la oposición no es sinónimo de no dejar gobernar está bien pero yo no entiendo lo que planteas como un líder de la oposición va a salir si no tiene espíritu de negociación vos tenés un gobierno nuevo que lo votó el 57% y vos tenés que negociar no no pero me estás llevando a un lugar que yo no empecé yo empecé preguntando ¿quién es el líder de la oposición? sin hacer ninguna valoración yo te lo dije está adentro la oposición la tiene adentro junto por el cambio ok bien ya te salieron todos a decir che esto no va por acá esto no va por allá hay que negociar así debería comportarse los dirigentes peronistas pero hay dos está bien pero los dirigentes mañana aparece el gobernador de Córdoba que es peronista o aparece el gobernador de no sé perdón el Santiago del Estero de la Rioja salieron los gobernadores salieron fuerte los gobernadores salieron fuerte vuelvo al inicio de la pregunta ¿quién es el líder de la oposición? y bueno está en formación yo iba a ir a eso por ahí está en construcción yo creo que Isilov tiene el perfil Isilov es uno Massa va a ser otro Massa va a ser otro líder también tranquila dos o tres tranquilamente dos o tres no me parece que van a consensuar porque me parece que ¿dónde se va a parar Cristina? y veremos veremos ¿Hernán? no puedo hacer declaración tiene ganas pero la prueba es tiene ganas de pararse le decí lo van a dejar ¿dónde se va a parar Cristina? no yo creo me parece que hay una tarea de reconstrucción de la oposición si querés del peronismo con una serie de figuras recién mencionábamos a Massa a Kicillof que en un proceso donde finalmente ese espacio político no ganó la elección pero ese proceso de recambio si querés generacional me parece que está recorriéndose habrá otras figuras me parece que hay un proceso de recomposición del peronismo que todavía es incipiente inclusive dentro dentro de los Juntos por el Cambio hay un proceso de reacomodamiento del pro del radicalismo me preguntaba respecto de Cristina me parece Cristina tiene un compromiso de reconstruir sobre todo esa cuestión me parece que habló muchas cosas la libertad avanza antes creo que hay algunas cosas que tienen que pasar en el camino yo creo que mantienen en eso hay una idea del peronismo más allá de la pelea concreta que da Kicillof que es de una acción de gobierno y de pelear su provincia y lo que le toca esa pelea va a ser distinta pero yo creo que el peronismo va a seguir trabajando sobre la idea la alianza esta sobre la idea de Massa del gobierno de unidad nacional y no gobierno de unidad nacional si oposición de unidad nacional para tratar de salvar algunas cosas que creen que son fundamentales llámese IPF llámese las AFJP todo eso creo que lo van a hacer tratando de hacer una alianza con sectores del radicalismo y de otros sectores que no les pertene yo creo que tenés que cazar la ambulancia porque tenés mucha gente que no comparte determinadas cuestiones y que van a quedar en el camino pero van al formato de la frase de Massa y a lo que hizo se acuerdan Dualde cuando estaba hablaba con con Alfonsín todo eso me parece que van a ese modelo porque saben que solo no pueden hacer nada totalmente pero me parece que todavía es prematuro todavía es prematuro si bien se ha precipitado si bien se ha precipitado todo esto y porque lo que se quiere hacer es tan fuerte tengamos en cuenta que estamos dentro del periodo de luna de miel de un gobierno lo que pasa que bueno se ha precipitado todo este tema del ajuste económico que realmente nos da la licencia para hablar de que cae en una imagen obvio pero si esto se precipita si el deterioro se precipita la política no va a necesitar a alguien enfrente si claro si seguro que va a necesitar yo lo que digo es que acá recién esta medición se hizo creo que el 30 dijo el 20 el 30 de diciembre dijo bueno sobre lo que se había aumentado la nafta no es que subieron un 10% más un 5 un 27 totalmente es una cifra que en cualquier momento parece muy fuerte bueno callamos a los tigres un ratito vamos a la ilusión un poco vamos a la ilusión un poquito mañana llega los reyes no el sábado mañana mañana a la noche llega los reyes madrugada madrugada del sábado mañana es viernes pasado mañana bueno mañana a la noche mañana es viernes a la noche hay que poner el pastito el agua los zapatos y hay que ayudar a los reyes como vienen los reyes en tiempos de la libertad son leyes liberales son leyes como son ahora con el DNU que está vigente son libertarios bueno vienen con el camello sin necesidad vamos a saludar a Julián Benítez que es vocero de la cámara de juguetes para ver cómo está el contacto con los reyes magos están preocupados qué tal Julián buenas noches hola buenas noches acá los reyes me dicen que pidieron una excepción para poder hacer una reunión de más de tres personas no claro pidieron permiso no pero pará no rige eso todavía así que vengan tranquilos que vengan los camellos que vengan los tres nadie los va a molestar ni el protocolo ni el piquete nada totalmente ¿cómo viene la mano con el juguete? ¿se venden los juguetes? bueno a ver venimos de una navidad con una caída del 6% en unidades respecto de la navidad pasada que si bien hubo una caída la verdad que esperábamos una caída del 10% pero bueno en los últimos días con las promociones bancarias la noche de las jugueterías se logró atenuar esa proyección del 10 a una caída del 6 así que bueno ahora las expectativas es tratar de igualar las ventas del año pasado de reyes que bueno año a año vinieron cayendo digamos respecto de navidad los reyes perdieron fuerza digamos antes cuando no sé somos toda la misma generación éramos más chicos y el gran regalo era el de reyes pero bueno la verdad que papá noel la verdad que se lleva se lleva todas las las mejores regalos actualmente te pregunto te pregunto puntualmente por todas estas medidas que integran el DNU un DNU que está en vigencia media porque fue suspendido en la parte laboral pero hay otras cuestiones si te alcanza le alcanza las resoluciones y demás a la industria del juguete igual tema importación y demás que que cambio han tenido en estos últimos veintipico días bueno la industria del juguete actualmente está totalmente compenetrada en en trabajar y lograr un buen nivel de ventas que este es el segundo mejor momento del año con el día del niño para digamos hacer un buen balance ¿no? el impacto realmente no lo estamos notando en si en la venta tal vez porque bueno hubo una una caída del poder adquisitivo de los consumidores que está muy comprometido en bienes de primera necesidad en el día a día pero bueno lo que notamos es que los consumidores al ingresar a las jugueterías que tiene una reposición no tan con tanta frecuencia como por ejemplo los alimentos tiene una reposición de stocks y de remarcación de precios que ocurre dos veces al año luego del día del niño y luego de reyes la verdad que no hubo incrementos significativos en los últimos meses ¿sí? estamos trabajando con el nivel de precios de noviembre ¿sí? entonces los proveedores industria y importadores que entregaron en noviembre cobran a los a los 60 días 90 días con los nuevos niveles de costos ¿no? y bueno también el comerciante tiene que afrontar el costo de reposición también Julián te pregunto por dos medidas concretas a ver si no sé si están teniendo impacto vos decías en principio que por ahora no pero tal vez para adelante una es la cuestión de la apertura importadora y el efecto que pueda tener sobre el sector sobre todo el sector PyME ustedes en juguetes tienen un fuerte sector PyME la otra es el dólar a 960 es decir 800 más impuesto país no sé honestamente cuántos de los insumos para la producción local son importados pero si eso tiene efecto ha tenido efecto o podría llegar a tener efecto negativo hacia adelante bueno primeramente tenemos que destacar que venimos de un par de años de incremento de las importaciones de bienes terminados de juguetes en el 2002 con el festival de cautelares se incrementaron un 50% de las cantidades de juguetes exactamente obviamente el 2023 lo estamos cerrando pero va a cerrar en un incremento del 10% con lo cual venimos notando una afluencia de productos importados no hubo ninguna escasez en esta temporada vamos a ver cómo va evolucionando con este nuevo tipo de cambio cómo se van marcando los nuevos precios los costos de importación hay una realidad también que formas de pagos establecidas para las nuevas operaciones de pagar 25% a los 30 25% a los 60 25% a los 90 25% a los 120 días de despachado de aduana en Argentina se hace muy difícil para cualquier empresario que quiera importar tiene que tener a los proveedores desarrollados tiene que generar una confianza entonces ahí hay como una restricción en cuanto a el acceso al mercado de cambios para poder realizar el pago de esa importación pero ¿qué pasa? eso digamos puede ser beneficioso para contrarrestar la importación de productos terminados pero esa medida también se aplica para las materias primas y las empresas pymes realmente que necesitan importar de materias primas y aprovecharse de la apertura realmente no vienen digamos con esa agilidad y por ahí no tienen las capacidades de poder acceder a esa forma de pago con sus proveedores del exterior y quedan optadas por un conjunto muy reducido de proveedores de materia prima que fijan precios y la verdad que la industria es una toma me perdí me perdí un poco me perdí un poco porque esto de la importación me vuelve loco yo que no sé de economía pero ¿no le sacaron el impuesto país? no ¿hoy no le sacaron el impuesto país? no le sacaron para el sector sacaron el impuesto país a las importaciones temporales eso digamos claro pero la verdad que digamos esas formas de pago vos podés importar lo que vos quieras pero tenés que pagar recién a los 30 días el 25% de la operación luego a los 30 días o sea a los 60 días de despachada el otro 25 y después 90 y 120 eso la verdad que exige una relación comercial consolidada con tu proveedor del exterior para poder acceder a esa condición de pago decime vos sos vocero de la cámara de juguetes yo no sé si tenés ahí adelante tuyos juguetes pero es importante que identifiquemos cuáles son los juguetes autorizados porque viste que hay mucho trucho también digo me parece que es importante esto porque los reyes magos después te traen un juguete trucho tiene alguna consecuencia digo identifiquemos bien ¿qué logo tiene que tener el juguete para que sea autorizado por ANMAT el logo tiene que tener en el packaging una S envuelta en dos círculos que es la S de seguridad ¿no tenés ahí uno para mostrarnos? los datos del importador y el exportador justo me agarraste sin ningún juguete si vos sos el vocero de la cámara de juguete y no tenés dos juguetes arriba del escritorio digo empezá a replantear tu futuro bueno no no en serio entrevistás al presidente sos el presidente de la cámara y no tenés entrevistás al presidente alguien de la cámara del vino que tendría que estar una botella pero si sos el presidente de la cámara del vino tenés que tener una botella ahí lo tenés viste viste que todo es posible a ver no sé si se llega a ver acá el código de la S de seguridad no porque está el filtro tiene que alejarlo me parece a ver es el filtro tenés un filtro ahí que no nos permite pero sí entendemos entendemos bien logrado haz este no te pasa que estoy en casa le agarré un juguete un juguete certificado de mis hijos por eso está bien pero hay que exigir certificación con los juguetes está bien sí todos los juguetes tienen que estar certificados a la seguridad y adquiridos en comercios habilitados y sobre todo marcas reconocidas porque lo que vimos en los últimos tiempos es que ingresaron productos de muy baja calidad que dicen estar certificados pero muchas veces no cumplen con las normas de cada origen ¿de dónde vienen los productos de mala calidad? de origen es asiático el 90% de las importaciones viene de China claro claro así que comprar marcas reconocidas porque estos juguetes la verdad que son de muy mala calidad y muchas veces no cumplen con la norma técnica nosotros en la cámara tenemos un laboratorio de seguridad donde se cumplen los ensayos y hemos notado que la verdad que hay juguetes que dicen tener esto pero la verdad que no lo tienen así que atentos con esto comprar juguetes de marcas reconocidas en comercios habilitados Benítez ¿cuál es el promedio hoy de una compra para por ejemplo para Navidad fue hace poco y ahora viene Reyes ¿cuánto está gastando la gente habitualmente para hacer un regalo a una criatura? vos tenés dos tipos de comercio la juguetería de barrio donde ahí el ticket promedio está alrededor de 7.000 pesos por juguete donde ahí las compras son más en efectivo mientras que también tenés las cadenas de jugueterías donde hay una mayor participación de juguetes importados y se adquieren los juguetes a un ticket promedio de 18.000 20.000 pesos entonces 7 y 18 está bien exactamente la verdad que las promociones bancarias están ayudando bastante por ejemplo ahora tenemos la promoción del banco provincia que ofrece un 30% de descuento y 6 cuotas sin interés con un tope de 8.000 pesos entonces vos te compras un juguete de 26.000 pesos y lo pagás en 6 cuotas de 3.000 pesos y la verdad que si lo comparás con otros rubros igual el juguete termina siendo barato bueno Julián gracias ha sido una clase didáctica de juguetes espectacular impecable viste que todo se puede todo se puede te sorprendimos lástima el filtro te sorprendimos y aparte como ha avanzado la industria del juguete que la franquicia Toy Toy Cars todas se fabrican acá o no se fabrica todo acá sí la verdad que la industria la Toy Toy Cars Barbie las que coleccionaba Stutzenegger que tenía los juguetes de que era eso de que era que juntaba del banco central tenía todos ah sí tenía sí le mostraba toda la gente que entra al banco central le mostraba la colección de juguetes no me acuerdo búsquenlo pero creo que eran importados eran importados pero digo las franquicias Argentina ha avanzado muchísimo para competir con el juguete internacional eso es importante sí la industria argentina es uno de los pocos países que produce con licencias de Mattel y Hasbro las principales empresas transnacionales y no solamente produce sino exporta a la región juegos y juguetes así que la verdad que es una industria de mucha trayectoria que ha logrado superar muchas crisis así que estaremos ahí firmes en este nuevo año tan complicado bueno muchas gracias Julián un gran abrazo saludos a toda la gente gracias el vocero de la cámara del juguete charlando con nosotros bueno uno de los títulos del día ahí lo tienen si yo le digo una ruta nacional yendo para Córdoba una de las provincias más lindas yo creo que la más linda que tiene la República Argentina un señor que conduce un auto un señor que conduce un auto y una visita somos autonómicos somos autonómicos lo que pasa que usted disimula autonómicos como no tiene tonada autonómico como no tiene tonada parece que lo dijera en serio miren la información ahí está miren a quien lleva en el asiento de atrás le habrá puesto cinturón de seguridad igual te digo una cosa con lo cara que está la nafta era mejor el rib del caballo pero por supuesto es decir esto es tracción a sangre al revés le voy a decir el error de este hombre se tendría que llevar la cabeza del caballo para el otro lado se lo va a comer un camión y lo va a matar yo te digo una cosa no me quiero subir arriba de ese auto que es un R17 después de que estuvo el caballo en el asiento de atrás sí hola hola ¿cómo saca el caballo de ahí? estás increíble y por la puerta Hernán ¿por dónde va a salir? por el parabrisa va a salir el caballo no puede sacar la cabeza de la ventanilla está bien la pregunta es ¿cómo metieron al caballo? esto puede pasar en mi provincia no más esto puede pasar en Córdoba te digo son estas cosas insólitas que tienen los cordobeses que tenemos ¿puedo hacer una pregunta en serio? ¿esto es legal? no no es legal no ¿qué va a ser legal esto? se me pregunto perdón hay una ley que dice que está prohibido transportar animales en auto ¿cómo vas a transportar un caballo? atado de alguna manera si llega a haber un accidente los perros tienen que ir atados de una manera ¿los perros van atados con cintura de seguridad? en un accidente puede volar por adentro el pobre caballo perdón los juguetitos de este muchacho Stutzenegger eran de Star Wars ahí está lo de Star Wars bueno digo este señor yo no sé qué urgencia o señora qué urgencia ha tenido para llevar el caballo a bordo de un auto para mí o puede ser una apuesta ojo que en Córdoba puede ser una apuesta a que no te animás a esto yo les digo una cosa conociendo conociendo lo que se habla en los asados cordobeses esto es una apuesta por ahí una carrera que jugamos que traslado el caballo en un auto y te filmo y lo viralizo porque la verdad que esto en verdad de Córdoba debería ser mi burrito cordobés bueno sí claro claro un burrito eso que lleva la peperina impresionante no me da el tamaño del caballo dentro del auto pero no es lo único insólito que viene de mi república de Córdoba mirá sentado es una cabeza es una cabeza de taxidad mirá sentado escúcheme los tigres no es lo único que ocurrió en mi provincia en mi república mediterránea miren la policía como genera conciencia al ritmo del cuarteto es una cabeza miren la policía es una cabeza miren en mi provincia y en mi provincia en mi provincia conciencia en mi provincia de mi provincia es una cabeza Un genio. A ver, el que dio la campaña de marketing es un genio. Te voy a decir una cosa. Esto es la policía de la provincia de Córdoba, ya no llora. Es oficial, pero el de la campaña de marketing es un genio. Estos no deben ser los que reprimieron a los que cacerolearon. Esos no cantan. Tampoco son los que te paran en la ruta y te clavan a multa. Sombrá vos ahí, ¿eh? Sombrá vos en Córdoba, ¿eh? O entras a la provincia de Córdoba y un cartelón... Lo que está bien igual. No, no, es una provincia rigurosa. Lucas había hecho algo parecido. ¿Con el tema con el cuarteto? No, el cuarteto no, no. Este tiene la marca registrada. Esto tiene la marca registrada, mirá. Pero habían hecho así cantando y jugando. Ahora, yo te digo una cosa. El policía, yo no sé si es un policía real o es un actor o es un cantante. Tiene carita. Tiene que cantar en Cosquín. Lo tiene que llevar a Cosquín, pero... Es el agente Jules Cordobés. Lo tiene que llevar a Cosquín. Claro. Es genial. Aparte con el hit del momento de Luca... Ah, no, el pinchado de policía, cantante. Imagínate, el escenario de Cosquín. La presentación. O mirá cuando va. Y ahora... Mirá, se ve. A la noche sale un operativo, un allanamiento y le dicen, pero vos no sos el que canta. ¿Vos sabés que me hizo acordar hace algunos años la agencia de seguridad vial? Yo no sé si fue en tiempos de Cristina o de Macri. Había una... También eran unos muñequitos que cantaban ponete el cinturón, me pongo el cinturón para ir a la Costa Atlántica. Era muy pegadiza la música. Digo, no está mal el tema de a través de la música general conciencia. Yo no lo veo mal. El policía cuartetero me encanta. Está muy bien. En serio, lo digo en serio. Sí, sí. Me parece que hay un montón de gente que va a terminar escuchándolo. Le prestás más atención a esto que a la voz de un locutor con una espelina pasando, estamos en los 200. Totalmente. No me queda muy claro qué pretende el aviso. Digo, si es que hagas qué cosas. Que no prendas fuego. Todo el tema de los incendios forestales. No, no. Te acordás de la canción. Cuando vos entras a Córdoba hay un cartel que dice Córdoba es la provincia de los bosques nativos. ¿Sabés cuánto queda de bosques nativos en Córdoba? 7, 10%. Un 10%. Un 10% de bosques nativos que hay en Córdoba por el incendio. El incendio ocasionado por el hombre. Y además, sí, además, después se forestó con plantas que no tienen que ser las que van ahí. Y se forestó con pino, que se prende mucho más fuego, seco. A ver, búscame, fíjate si encontrarla, poneste el cinturón, pongo el cinturón de la Agencia de Seguridad Vial de hace algunos años, que también era pegadiza. A ver si la buscamos y la acotejamos con esta. Pero antes me parece que tenés algo, tenés una foto vos. A usted le gusta el... Los cordobés son raros, pero bueno... No, no somos raros, somos pincarones. No, pero tienen una música... Digo, la cumbia va desde... No, la cumbia es Santa Fecina. La cumbia es Santa Fecina, es de los guaguancó que vinieron a estudiar... Centroamérica, sí. Que vinieron a estudiar... Es una mezcla del merengue. Vinieron a estudiar a La Plata. Ajá. Lo conocían a Cormillote, eran compañeros, estudiaban medicina los guaguancó que vinieron acá. Y empezaron a pegarla en los 50 y vino después el cuarteto imperial. Hay un montón de colombianos que vinieron para acá. Claro. Pero pegó desde la ciudad de la provincia de Buenos Aires hasta Santa Fe, Chaco, hay un montón de lugares donde está la cumbia. Mira, el cuarteto es solo de Córdoba. No, es solo. ¿Y cuál es la base? Solo de Córdoba. ¿Cuál es el ritmo base? El tunga-tunga. No, no, pero ¿cuál es el ritmo base? El merengue. No, el original del cuarteto es el Paso Doble, hombre. El Paso Doble. Es donde más quedó el Paso Doble. Tenés razón, el Paso Doble. Es de los españoles, le quedó de los gallegos ahí. Sí, los gallegos y de las inmigraciones también. Sí, pero les quedó, es marcadísimo. Bueno, con la Leo, con la Leonor Marzán y con el Cuarteto Leo. No sé si es una fusión, pero ahí está la base, se nota mucho. Tenés razón, el Paso Doble. El Paso Doble es la genesis del Cuarteto. Tenés razón. ¿A qué venía todo esto? ¿A qué venía todo esto? No, ¿a qué venía? Es que te digo que estaba hablando de que difundían con una música que es particular y que es raro, porque todo el resto de la cumbia está en todos lados. Yo les digo, fui invitado la primera vez que la Mona tocó en el Luna Park. Yo estuve ahí, fui la primera vez, estuve invitados a uno de los invitados en la revista Pronto. No, íbamos a ver la primera vez que se embarcaba, le costaba. Sí, es una provincia con una fuerte identidad, con muchísimas cuestiones. Y bueno, fijate vos que este artista, Luc Ra, creo que es el que hace el baile de la Morocha, utiliza el ritmo del Cuarteto y tranquilamente podría ser un Cuarteto bien maceta cordobés y es un tema que sale de acá. Ah, bueno, está más, sí, está cruzado ya con el tipo del merengue. Digo, pero fijate vos, y la policía de Córdoba está bien en utilizar esto que es el kit del momento. Sí, 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 pero ponen adelante todo el tema. Lo que pasa es que en un momento cuando empiezan a bailar los caras te olvidás de que te hablaba, ¿no? No, no, pero está bien, los incendios forestales, el tema de que no te roben las pertenencias, dice Yamal 911, en el estribillo te dice Yamal 911, genial. ¿Encontraron los muñequitos, los autitos que dice poneme el cinturón, sacame el cinturón? No. ¿Es una de YPF la que decís vos? No, es de la Agencia de Seguridad Vial. Sí, fijate esta de los incendios de Córdoba que también es pintoresco, a ver, ponela. Mirá si con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio, eso es un verso de la cara china. Ok, me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia. Deja, por favor. Ani, escúchame, ¿prepará las cosas? ¿Te vienes a llevar de camping a un bosquecito de finas? Que no lo vas a poder creer. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quedate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no hagas asados en zonas prohibidas, no quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Muy buen, muy buen. Excelente. Muy buena publicidad. Excelente, muy buena. ¿De qué parte, perdón, es de usted de Córdoba? Arias, del sur. Del sur, ahí cerca de Ruggeri, que no tiene tonada. ¿La tonada? Claro, de Corral de Bustos, tal cual. Poca tonada. Poca tonada. Claro, no tenemos tonada porque... ¿No lo identificás como cordobés, no? No, para nada. ¿Y a Ruggeri tampoco? ¿Qué querés que te presente el documento? No. ¿Qué querés que te hace un test cordobés? No. Claro que eso. Porque no tiene, no tiene ser. Lo que tiene toda la identidad. ¿Cuál es la identidad, el cordobés? ¿Eh? ¿Cuál es la identidad? El acento. El acento. Pero nosotros en el sur tenemos límite con Santa Fe. ¿Qué querés? Claro, tienen llanura. Ahí son gente llanura. Avenida Las Eguera. Es verdad. Tal cual. ¿Encontraron la publicidad de la Agencia de Seguridad Vial? Bueno, todavía la están buscando. Y un día le voy a tener un problema como cordobés, que se le va a quedar un problema trabajando en la cabeza, se lo voy a hacer. Ahí está, dale. La misma población casi, provincias hermanas, usted nombró a Santa Fe. Sí. ¿Por qué la cantidad de jugadores de fútbol que ha dado Santa Fe y no tanto ha dado Córdoba? Ah, mirá vos. Ni en campeonatos, no sé, pero Messi, Di María, empezó a hacer toda la historia de los santafesinos y Córdoba y campeonatos también. ¿Cuántos campeonatos? Perdóname, Córdoba, el matador Kempes de Belvín, el matador Kempes, el nene Julián Álvarez, no es de ahí de... Ahora Julián Álvarez es una estrella. Julián Álvarez es de... Bueno, pero es más, después de Kempes, yo no sé si Julián Álvarez hoy no está... De Calchín. Bueno, ese es un fenómeno. Por eso, perdón, Rugger y todos los Aymar de Corral de Bust. Di Bala, Di Bala de Córdoba. Bueno, pero... Perdón, del pueblo mío, Buletich, Buletich, tenés el arquero de Maldonado, tenés a Nerda de Maldonado, tenés por todo lado. Pero si empieza a hacer la cuenta con la cuenta del lado de Santa Fe y los campeonatos... El Pini Romagnoli que jugó en Platense, el estudiante salió de Aria. No, no, de cualquier cosa. No, pero otra cosa, ¿cuántos campeonatos ganaron los cordobeses al fútbol? Les cuesta un poco. Santa Fe tiene con Rosario, con Newell, con Colón, con... Que es el agua. No, no soy santafesino, pero siempre me asombró la diferencia que tienen con la misma población. Bueno, vamos a cerrar con el tema de... Julián Álvarez la está rompiendo y va a ser una estrella. Y de Calchín, Junto y Kempe, las tres estrellas. Bueno, vamos a las placas informativas del tema del paro del transporte, ¿me dijiste? A ver, los gremios del transporte se suman al paro de la CGT. Ahí tenemos. Esto quiere decir que el 24 de enero ya tenés trenes colectivos que van a estar, de alguna manera, parando y esto contribuyendo también a que no haya actividad. Pero a veces le piden que los colectivos se mantengan y los trenes para poder ir la gente a la marcha porque acá hay movilización. Ahí a veces hay una discusión. Bueno, pero evidentemente deberán utilizar... Hay que ver el tema de la marcha y hay que ver la utilización del medio de transporte para que la gente vaya a la marcha, cómo opera el protocolo antipiquete en ese aspecto. Lo que no tiene vigencia es que es actividad esencial, por lo cual no tiene que cubrir el 75% porque eso todavía no tiene vigencia. ¿No tiene vigencia? No. ¿No estaba en el DNU eso? Sí, pero fue derogado, lo dijo ayer Recalde. Ah, ah, ah. Fue derogado dentro del capítulo de reformas judiciales. El capítulo de... Claro, del capítulo laboral. Exactamente. Es probable que en virtud de eso hayan hecho el anuncio que hicieron hoy. Claro, los medios de transporte. Bueno, atención entonces, vamos a tener un día movidito el 24, ¿eh? ¿Y cuál falta tanto para el 24? Falta, falta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pasó un mes y ahora parece que fueran dos, otro año más. Y vos tenés una foto para cerrar, ¿no? Tengo una foto, sí. No, esto es un servicio que le pido, lo hemos hablado el otro día con una persona... Mire, esta calle, yo vivo en Vicente López, ¿no? Sí. En Florida, de Vicente López. Esta es la calle Vergara. Está muy linda la costa, la gente va toda a ver el río y la pasa muy bien, entrena, hace todo. Mire, ¿sabe lo que pasó acá? Es una cuestión. Resolvieron un tema, por inundaciones, para que corra el agua, pero con esta reja que hay ahí. Y el otro día, yo pasaba con mi hijo que juega la pelota en un club a la vuelta, paso con el auto y una mujer, venía con una bicicleta, pasa con la bicicleta, se le clava de trompa la bicicleta en esa reja, en la calle Vergara, a una cuadra del río. Al fondo está el río. Y cayó, voló para adelante y se le trabó la rueda, porque está hecha, está puesta la, estamos mostrando acá, la reja esta, está en el sentido de lo que sería una bicicleta, tendría que estar cruzada. Claro, como un guardaganado, hace el efecto del guardaganado. Se te mete la rueda ahí, la mujer, tuve que parar el auto, la mujer voló de cabeza, no le pasó nada, pero cada uno que pase con una bicicleta va a pasar lo mismo. Claro, es el efecto del guardaganado en el campo. Yo llamé a una policía. Claro, pero es peligroso eso. Y yo se lo mostré. Si tenés una rueda ancha, no, pero esta mujer tenía, pobre, se pegó un susto la mujer. Claro, pero brutal. Bueno, nada, lo estoy mostrando, se lo pedí, había un policía a la vuelta, le dije, mire, informe a alguien. Hay que avisar a la municipalidad. A la municipalidad, bueno, pero ya que tenemos, saqué la foto y dije, bueno, vamos a mostrarlo. En Vergara, a una cuadra del río está esto y si vas con una bicicleta te podés matar. Te ganó el cielo. Estoy haciendo una obra de bien, saqué la foto. Bueno, hemos pasado por todos los temas hoy en día. Lo del juguete fue monumental. Eso, bueno, lo del juguete fue monumental. Sí, explícalo. Pero bueno, hablamos con la mamá también de Lucas Tello. Hoy la primicia de Ale Pueblas de que se quebró uno de los menores detenidos. Lo que contamos acá que uno de los detenidos se quiso ahorcar en la celda. El gobernador que vino. El gobernador de Chubut que estuvo aquí, Ignacio Nacho Torres, celebrando que el gobierno negocie el capítulo pesca del DNU. Pasamos por todos lados. El caballo en Córdoba. El caballo en Córdoba. Los policías bailando cuarteto para concientizar. Y mañana los rellenpagos, ¿eh? Así que prepárense. Pasado mañana. Todo pasa por acá, ¿eh? Todo pasa por acá. Mañana, 9 de la noche, en A24. Gracias por habernos acompañado. Querida, escucha la información que te brinda la policía. Sé prudente con el fuego y también con el agua. Resguarda tu sujeto a donde quiera que tú vayas. Siempre al volante hay que estar muy atento. Con las luces bajas y el pedal medio lento.